Cumbia, marcamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, entramos, 6, 7, vuelta, vuelta, vuelta y marcamos lado a lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hicimos, regreso, ¿se acuerda? Bien, hicimos regreso, 6, 7, después marcamos, hicimos corte, al giro, 5, 6, 7, marcamos lado a usted, marcamos lado a usted, marcamos lado a usted, abrimos, cortamos, marcamos aquí, 1, 2, 3, 4, cortamos, 5, 6, 7, y aparte lo de hoy, 6, 7, 2, vamos, 5, 6, 7, pasamos, aquí, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, abrimos, 2, 3, 4, 6, 7, vamos aquí, una, 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 otra, una, otra, una, 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 otra, una, otra, una, otra, 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 otra 1, 2, 3, piso, 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 1, 2, 3, 5, mientras estoy haciendo esto, voy a marcar aquí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cumbia, eso, 5, 6, 7, vamos de lado, aquí bajo, subo, 6, 7, vamos girando, 5, 6, 7, ¿sabes lo que vimos hoy? Ok, ahora sí, con música, bajamos, 3, 2, 1, cumbia, eso, y, El hombre Eso El hombre El hombre El hombre 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 6 7 8 8 9 10